hola a todos como cada semana aquí estoy con un nuevo tutorial para vuestro blog en este caso como habéis visto en el título va del tema de entradas antiguas y entradas más recientes cuando tenéis el blog por defecto aparece si estuvierais en la primera página sólo aparecería lo de entradas antiguas o sea que se van poniendo en orden las nuevas van apareciendo arriba y entonces si fuera un libro las antiguas aparecerían a la derecha y las entradas más recientes como veis aquí a la izquierda o sea que si fuera un libro se leería al revés la última página estaría la primera si por lo que sea preferís tener el blog al revés que primero salgan las antiguas y luego las recientes por ejemplo si los posts fueran de número 1 2 3 4 a mí si hubiera hecho 10 me saldría primero el 10 luego el 9 el 8 7 y así pero si por lo que sea queréis que aparezca primero la 1 luego la 2 luego la 3 pues voy a enseñar cómo cambiar esto que a la derecha aparezcan las más recientes y a la izquierda las antiguas es súper fácil de hacer necesitáis este código de aquí lo copiáis desde la almohadilla hasta aquí no se os olvide nada y lo que vamos a hacer es venir aquí a tema luego venimos a personalizar porque no vamos a tocar el html del blog de lo que es la plantilla venimos avanzado y luego bajamos a añadir css si no tenéis nada lo copiáis directamente pero si tenéis lo bajáis como yo bajo lo pegamos aquí le podéis dar a aplicar blog si os deja si no os deja lo único que tenéis que hacer es al final del código darle al al intro un par de veces y entonces ya os dejará aplicar si lo hacéis una vez y no aparece el cambio volvéis otra vez y le volvéis a señalar debajo del del código le volvéis a dar a dentro porque a veces no sé por qué blogger no a la primera no lo pilla voy a refrescar y ahora vais a ver cómo quedaría vamos igual pero al revés como veis las entradas más antiguas y entradas más recientes así fuéramos aquí al final aparecería la última que hemos publicado y si vamos hacia aquí aparecería la primera que hemos publicado que puede ser de este año del año pasado o cuando la primera que publicasteis cuando empezasteis el blog en el caso de que queréis volver como estaba antes muy fácil venís y elimináis el código que acabáis de poner lo elimináis nada más y le volvéis a dar aplicar blog como siempre os digo el código este lo voy a dejar en la cajita de información del vídeo que estáis viendo le dais a mostrar más y ahí os dejo el enlace directo a esta entrada también os recuerdo que si le dais aquí o también en la cinta de información os voy a dejar iréis a la lista de reproducciones con todos los tutoriales que tengo de blogger que como veis hay un montón cada semana intento subir uno nuevo os agradecería mucho que le diréis a me gusta al vídeo una manita arriba y si no lo habéis hecho aunque suscribiréis al canal y si compartir pues os lo agradecería un montón ya sabéis que cualquier cosita dar a me gusta suscribirse compartir a nosotros nos ayuda mucho y a vosotros os cuesta un segundito muchas gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos